¡Suscríbete al canal! En Windows pues tenemos muchas aplicaciones, algunas aplicaciones de repente aparecen aquí y podemos llegar rápidamente, luego tenemos otras aquí pues como el explorador por ejemplo o el navegador de internet, el Edge en este caso y bueno pues con esto pues vamos haciendo nuestras tareillas, nuestras cosas del día a día, pero podríamos tal vez trabajar de una forma más cómoda si pudiéramos controlar qué es lo que sale aquí y poder controlar también qué es lo que nos aparece aquí. Y bueno esto realmente es bastante sencillo, lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que esto no es tanto como un escaparate en el que podemos poner mil cosas para que se vea bonito sino que tenemos que pensar siempre en la funcionalidad que nosotros vamos a obtener después de agregar aquí ciertas opciones. Yo por ejemplo, recomendaciones, yo esto a mí no me sirve aquí para mucho, pues yo puedo darle aquí y decirle oye quiero que me lo desancres de inicio, por ejemplo, le doy a desanclar de inicio y me quita ese icono, ¿por qué? porque a mí ese icono no me sirve. Luego, otra cosa que podemos trabajar bien, ¿vale? Ahora hemos visto cómo quitamos uno, veremos un par de opciones más. Por ejemplo, si yo aquí tengo una serie de aplicaciones que utilizo mucho, pues si ya las tengo aquí, tal vez tener las mismas opciones aquí no sea tan útil, ¿vale? Aquí puedo tener, digamos, que las aplicaciones principales en la barra de tarea y aquí pues otras aplicaciones que ocasionalmente utilizo que puede estar bien pero que no utilizo de una forma tan seguida. Por ejemplo, el navegador y el explorador de archivos, los tengo aquí y los uso bastante, genial. Pero por ejemplo, la tienda de Windows no la uso, el Microsoft Store, pues yo puedo decirle que quiero desanclar de la barra de tareas, le doy y lo quito. Y aquí me voy dejando las aplicaciones que a mí me sirven realmente. Por ejemplo, este, el chat, pues el chat, a ver, el chat no me deja quitarlo. Un pequeño problemilla tenemos ahí, pero bueno, tenemos aquí el Microsoft Store, que no lo uso, pues también lo desanclo de inicio. Y yo voy quitando aplicaciones que no me interesen. Por ejemplo, películas y televisión, pues no lo utilizo, lo desanclo de inicio. Este ya lo tengo abajo, lo desanclo de inicio. El Edge también lo tengo abajo. ¿Vale? ¿Veis? Yo los voy desanclando. Por ejemplo, el reloj. Pues el reloj, pues a ver, sí, mola mucho el reloj. ¿Vale? Ahora yo no tengo internet en la máquina, no me da conexión. Pero bueno, el reloj tampoco es una cosa que yo tengo aquí la hora y ya está. Tengo un reloj en la mano, tenemos un reloj en el móvil. Hoy en día hay muchos dispositivos que nos dan la hora y no creo que vayamos aquí a estar haciendo historias con el tema del reloj, que podemos ver más adelante si queréis. Oye, Pablo, haz un vídeo del reloj, de tal, perfecto. Pero de momento lo sacamos, ¿vale? Por ejemplo, correo. Pues yo este correo no lo utilizo, pues lo desanclo de inicio. Configuración puede estar bien, fotos puede estar bien, el calendario puede estar bien. Y ahora yo de estas, por ejemplo, pues quiero que configuración sea el primero. Pues yo cojo y le doy aquí y le digo mover a la parte superior. Y vemos que me lo cambia, ¿de acuerdo? Si queremos reorganizar esto, tenemos que pensarlo al revés. Es decir, ¿cuál quiero que sea el primero? Ese será el último que agregaremos. ¿Y cuál quiero que sea el último? Pues el último será el primero que agregaremos porque se va a ir moviendo hacia atrás. Por ejemplo, yo quiero que el último, en este caso, sea el de fotos, ¿no? O sea el calendario, ¿vale? Pues le digo mover a la parte superior. Ahora, el siguiente quiero que sea el de fotos, mover a la parte superior, ¿vale? Vemos que se van organizando al revés. Entonces, luego, por ejemplo, pues podría poner la calculadora, ¿vale? Después el blog de notas, el paint y la configuración. Y el último que agrego es el primero y el primero que agregué, que es el calendario, ahora es el último. ¿Qué pasaría si yo quisiera tener alguno de estos en el menú, en la barra de tareas? Podríamos darle aquí, decir, anclar a la barra de tareas. Y ya tengo aquí el icono de configuración. No es muy útil tener el icono de configuración aquí si no vamos a estar configurando y configurando todo el día, ¿ok? Yo le pico aquí, pues sí, es configuración, está muy guay y tal, pero no es tan útil. Luego, estos iconitos de aquí abajo, para organizarlos, es más sencillito, ¿vale? Podemos pinchar simplemente y arrastrar. ¿Ok? De hecho, creo que aquí en el menú también nos lo permite, ¿vale? Vemos que los podemos mover. ¿Ok? Ahora se me está desplazando aquí. Bueno, lo dejaríamos en el sitio, ¿vale? El de fotos, pues también lo podemos mover, ¿ok? Lo podemos volver a poner donde estaba y sin problema. Así que, como vemos, tenemos bastantes opciones. Si yo quiero agregar una aplicación que no está aquí y que no está aquí, ¿vale? Una opción es que vaya aquí a todas las aplicaciones y que la busque, ¿vale? Pues, por ejemplo, a ver, una aplicación que no me vaya a pedir internet, que va a ser complicado. Por ejemplo, el Microsoft To Do, ¿vale? Yo le doy al Microsoft To Do y se me abre, ¿vale? Aquí tengo administrador de sistemas, video 8, desmontar y montar Raid 5 en servidor IBM, ¿vale? Aquí tengo yo mis cosas. Entonces, ¿desea anclar Microsoft To Do a la barra de tareas? ¿Ves? Ahora me lo pregunta. Si yo le digo que no y luego me arrepiento, es tan sencillo como botón derecho, anclar a la barra de tareas. ¿Vale? Pero, ¿qué pasaría si yo lo quisiera tener aquí? Que ahora no lo puedo tener. Bueno, pinchamos aquí y escribimos Microsoft, vale, aquí está, To Do. Yo le doy botón derecho y ya me permite anclar al inicio. Yo ahora vuelvo, ¿vale? Salimos de aquí, pinchamos en el inicio otra vez y ya vemos que tengo el To Do. Oye, el To Do lo uso mucho y aparte de tenerlo aquí, también lo quiero tener aquí. Perfecto, pues lo podemos tener. ¿Ok? Y de esta forma tan sencillita podemos dar un plus de control, ¿de acuerdo? A cómo se organizan las cosas en nuestro Windows. Esto al final del día no es algo complicado, no es algo que necesitemos, no sé, leer muchos libros, ni muchos artículos, ni ver muchas historias, ¿vale? Pero es algo que al final es muy útil y es en lo que yo quiero incidir en este vídeo. Así que no, batillos, ¿quieres tener todo un poquito más organizado? Como vemos, aquí hay varias formas de poder conseguirlo, ¿de acuerdo? Aquí yo pues puedo tener estas aplicaciones, ¿vale? Pues aquí como veis los diferentes canales que tengo, ¿vale? Pues en Soporte TI y tal. YouTube, ¿vale? Pues aquí tengo, pues Administrador de Sistemas, Video 8. Y aquí tengo una nota. Desmontar y montar un RAID, tal, ¿vale? Aquí en Informática para Novatos, pues tengo mis notas. Bueno, aquí no hay nada, ¿vale? Este está vacío. En Afición Guitarra, pues tengo cuatro. En Introducción, siete. En Tareas, dos, tal. ¿Vale? Yo esto lo cierro y aquí se me queda. Y además me va notificando, vemos que tiene un 1 y es que tengo algo pendiente, ¿vale? Esa aplicación me está informando de algo. Pero esto ya lo veremos, si queréis, en otro vídeo, ya que podemos ir a las propiedades, a la configuración de la aplicación y ver algunos detallitos más. Pero eso, como comento, si os interesa, me dejáis comentario y lo vamos viendo. Oye, y si no, pues yo iré viendo a ver qué voy sacando. Quiero ver ahora un poquito de cosas de este tipo de configuración, que son muy sencillitas. Pero espero que realmente os ayuden en vuestro día a día. Amigos, amigas, novatillos, nos vemos muy pronto aquí en el canal de Informática. Pa' novatos, de la mano de Pablo Martínez. Y nada, pues espero que os haya gustado. Un saludito y hasta luego. Chao. Pa' novatos, de la mano de Pablo Martínez. 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 ¡Gracias!